Suscríbete y dale like a este video Había gasequia ahí, ¿cierto? Espérate que salió la liebre A donde vino a salir la viejita Ahí va la megan, va la megan, ahora va la megan Salió la megan, salieron al camino Sí, pero no grabé mucho ¡Allá la devolvieron! Esperame, esperame, salió el camino Se devolvió, se devolvió, güey, hena ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Vamos, gala! ¡Vamos, Miguel! ¡Pilla la concha de tu madre! ¡Vamos, mira el barro, mira el barro, mira el barro... ¡Vamos! ¡Vamos, Golita! ¡Woo! ¡Vamos, mija! ¡Vamos, concha de tu madre! ¡Vamos, concha de tu madre! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, perra! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Métele conchito de mare! ¡Ala, la, la, la! ¡Es tuya, culiao! ¡Es tuya, conchito de mare! ¡Ala, la, la! ¡Métele conchito de mare! ¡Métele conchito de mare! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena la carrera tuvo que haber estado ¿Qué pasa chaval? Ah, Anderita Acompáñelo con algo Vengan Vengan, ven Sí, pues, acompáñelo con algo nomás Ya Ya Ya, listo Oh, entramos recién a otro campo Ya, Anderita Venga, mi hijita, venga, venga Venga Nada Ah, no Se le fue, pero Buena ¿Dónde estaba? Allá abajo la llevan, parece, Buen Allá abajo, sí, la llevan para allá Muy parada, ahora, déjala No No